hola amigos el día de hoy vamos a quitar lo que es la contraseña vamos a formatear lo que es este ciaobin redmi note 10 antes que nada saque lo que es el chip y la memoria ya que esto va a borrar todo el teléfono absolutamente todo todos los archivos una vez hecho esto vamos a presionar volumen arriba y el botón de encendido durante unos segundos una vez que prenda la pantalla soltamos botón de encendido y mantenemos presionado volumen arriba nos movemos a la segunda opción y seleccionamos con el botón de encendido de ahí a la segunda y de ahí donde dice confirmar y se empezará a formatear automáticamente el teléfono presionamos la primera opción y luego le damos en reiniciar otra vez en reiniciar y el teléfono se va a empezar a formatear esto va a tardar unos minutos depende de lo que tengan en el dispositivo y una vez que haya terminado ya estaría prácticamente desbloqueado lo que es el teléfono esto sirve para eliminar lo que es el patrón la contraseña o si tienen algún tipo de bloqueo en la pantalla más que nada y si se les bloqueo de cuenta de google igual en el canal voy a estar subiendo desbloqueo de cuenta de google para que lo estén viendo y eso sería todo amigos no bien suscribirse de comentar dejar su like y los estaré viendo en un próximo vídeo amigos adiós